En esta lección de ajedrez te traemos Siciliana en apuros, una partida donde las blancas castigan una mala salida de las negras y la rematan de un modo realmente espectacular, que te va a encantar, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos Siciliana en apuros, una partida donde las blancas van a castigar una gula grosera de las negras y van a demostrar que las casillas negras debiluchas van a permitir un ataque demoledor de las blancas. En esta partida jugada de Inglaterra en 1973, imagínense, más de 50 años ya, con blancas András Adorian y con negras Stuart Rowen. Y esta partida partió con el peón rey, pero rápidamente llegó la Siciliana con C5, caballo F3, caballo C6, la vieja Siciliana B30, pero aquí Adorian juega alfil B5, el ataque Rosolimo en Esmedinov, una línea bien importante en la Siciliana que tiene sus variantes y pregúntenle qué pasó en el match Caruana-Kalsen, que fue una cosa recurrente esta línea. Aquí el negro tiene varias ideas interesantes, una es fianquetarse con el alfil de G7 jugando G6, otra es jugar E6 para abrir juego al alfil de casillas negras, la otra es jugar D6. G6 y E6 el módulo las da como vías equivalentes, D6 le da un poquito de algo más de chance a las blancas, pero no mucho. En la partida el maestro Rubén jugó E6, si después del alfil B5, usted es de los que le gusta jugar por fianchetti y juega G6, bueno, alfil por, que una niña interesante este ataque Rosolimo en Esmedinov, peón de B por alfil en Roque, alfil G7 y después de torre 1 D6, E5, para molestar compadre, peón por, caballo por, fíjense estos peones de la negra, guachito doblado y debiluchos, dama C7, dama E2 y después de caballo H6, D3 y el blanco una pequeña ventaja apertura, pero más nada. Pero después del alfil B5 el maestro Rubén juega E6, que es la otra movida alternativa que tiene la negra en esta posición y que es igualmente equivalente a G6. ¿Qué juega aquí con blancas? Bueno, el alfil ya salió a B5 y si usted ha escuchado los videos de YouTube, me enrogo compadre, y el rey blanco está en recuerdo. Si después de E6, el blanco juega primero el cambio del alfil por caballo en C6, peón de B por alfil, B3, alfil E7, en roque corto, D5, dama E2, A5 con la idea de jugar en alfil A6, caballo C3, caballo F6, y después de D3, alfil A6, tocando aquí el peóncito, torre 1, y después de en roque corto, el blanco una leve ventaja apertura, más nada. Pero después de D6, el maestro Dorian prefiere jugar en roque corto, deja el rey en resguardo y mantiene la situación de la posición blanca a la espera de ver qué hacen. Y aquí el negro, ¿qué puede jugar? Bueno, lo principal, caballo G7, la otra idea es jugar caballo D4. Curioso que caballo D4 se juega muy poco a nivel de jugadores delichés como usted, como yo. Y a nivel de maestros, lo que más se juega es caballo G7. Imagínense, de casi 5.100 partidas, 5.700 son caballo G7. Así que a nivel de maestro la cosa está media decantada ya, compadre. Caballo G7. Y de hecho, en la partida, el maestro jugó caballo G7. Si después del roque corto, el negro jugara caballo D4, caballo por, peón por, aquí el blanco podría jugar tipo fianqueto C3. A6, al fin D3, al fin C5 y después de caballo A3, D5, C por D4, al fin por caballo para dejar las muelas malas. Dama 4 de aquiline, pero viene el jaque primero y después de al fin D7, dama por al fin, pero el blanco tiene una mínima ventaja de apertura. El negro sin problema. Pero después del roque corto, el maestro Rubén correctamente juega caballo de G7, con la idea de jugar a C6, si es que el blanco hace el fin por caballo. Y aquí el blanco puede seguir con dos planes interesantes. Una es jugar torre 1, con la idea de poner la torre mirando al rey negro que está en el centro. Y la otra idea es jugar D4, con la idea de romper el centro y abrir juego al fin de casillas negras, cambiar en D4 eventualmente. En la partida, el maestro con blanca juega torre 1. Si después de caballo G7 se hubiera jugado D4, que el módulo lo dará con la misma fuerza equivalente a torre 1, podrían ir C por D4 y si caballo por peón, dama B6, amenaza caballo por caballo, se queda al fil, caballo por caballo, B por C6, al fin D3 y después de caballo G6, el negro está saliendo con al fil vía D7 o C5, pero una partida muy pareja, el blanco mínima ventaja de apertura. Pero a Dorian, que cachaba, después de caballo G7, no juega D4, juega torre 1. Y ahora el negro, para no ser menos, dice, bueno, el caballo defiende al caballo de C6 y mi al fin de casillas negras también no te son. Y juega G6. Y G6 tiene sus bemolcitos, en verdad. Después de torre 1, parece que caballo G6 era la movida más correcta. Con la idea de C3, al fil D7, ahora el blanco juega D4 con el peón ya en C3, o sea, para quedar con dos peoncitos centrales bien fuertachos. A6, al fil D3 y después de enrode corto, D5, caballo de C por E5, caballo por caballo por, y después de al fil C2, hay que cual al fil de casillas blanca, compadre. E por D5, F4, caballo G6, E por D5 y el blanco una pequeña ventaja apertura. Idea interesante, el peón de D3 negra es que va a tracito, compadre. Pero después de torre 1, el negro naturalmente va y juega G6 para sacar al fil por fianchieto, pero es un desliz, no es una mala movida, pero le da opción a las blancas. De hecho, aquí a Dorian aprovecha y juega al fil por caballo. Después de G6, se podía haber esperado haber jugado C3, con la idea de C al fil G7, ahora voy por D4, C por D, C por D, D6, pero el blanco está quedando mejor. Dos peoncitos centrales, al fil clavando el caballo de C6, viene el caballo a C3, la torre, la columna, E, 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 palo palito, palo, E. No señores, esa es otra historia, pero bueno, es el tema, que el blanco está quedando un poquito mejor. Pero en la partida, después de G6, a Dorian juega al fil por caballo, que no es una mala movida. De hecho, después de G6, a nivel de maestros, se juega o C3, un 82% las veces, o al fil por caballo el resto, 18%, a nivel de maestros. Y a nivel de jugadores lichés, C3 se juega un 66%, y al fil por caballo se juega casi nada, compadre. Así que una cosa son los maestros, y otra cosa son los jugadores como usted, como yo. Pero bueno, jugó G6, y aquí el maestro a Dorian juega al fil por caballo. No es una mala movida, no es de línea principal, probablemente a nivel de maestros sí, pero no es de lo más jugado. Porque, como dije, los maestros juegan más C3. Pero bueno, a Dorian cambió en C6, y ahora el negro la piensa. Dice con cuál peón toma. Y toma con el peón de D. D por C6, pero esa es malita. Después de al fil por caballo, C6. Tanto así, que después de al fil por caballo, tomar con el peón de D, ya vimos que era mala, y tomar con el peón de B, pum, resulta que también es mala, pues compadre. Oh my god. Viene de 4, D5, D por C5, al fil G7, E5, H6, y después de caballo B a D2, A5, H3, y el blanco con mejor juego. Peón de más, peón central bloqueando y ganando espacio. Este peón en otro bloqueador, y esa casillita, si llego a meter un pinguito por ahí, voy a quedar pirulopitoso especial. Pero bueno, el tema es que después de al fil por caballo, el maestro con negras toma con el peón de D. Qué malita. Mejor era caballo por al fil y no había un problema. El blanco tenía una pequeña ventaja, pero más nada, porque ahora pueden ir C3. Ahora puedo jugar D5, peón por dama por peón, D4, al fil E7. Fíjense las casillas negras. Cuidadín, Liren, al fil E3, B6, D por C, dama por, torre por, y a pesar de tanto cambio, el blanco tiene una mínima ventaja, casi ínfima. Pero ventaja al fil, pero bueno, pero ínfima. Pero bueno, el tema es que después de al fil por caballo, el negro no juega caballo por al fil, juega D por C6, que es mala, como también es mala B por C6. ¿Y cómo lo aprovecha aquí a Dorian esta movida? Bueno, a Dorian dice, el negro no está en G7. Y esta casilla negra puede ser papapi, dice Andra Dorian. Y juega E5. Buena movida. Va a sacar el caballo, va a ir a D4 y va a quererlo meter aquí en D6. Qué plan más sencillo, pero efectivo. Y el negro sigue con su plan al fil G7, porque la idea es ganarse en fianchetto y juega en ro de corto. Y ahora el blanco juega caballo C3. Fíjense que después de al fil G7, el mo lo recomienda D3. Con la idea de C4, me como el peón, cambiamos damitas, torre por H6. Pero el blanco sigue estando mejor, compadre. Pero bueno, el tema es que después del 5, aquí el maestro Rubén la pensó y siguió con su plan al fil G7, porque estoy tocando aquí el peón de E5. Y después de caballo C3, también se podía jugar D3. El blanco anuncia sus intenciones de ir a E4 y de ahí pasar a controlar D6, F6. Y el blanco quedando mejorcito, compadre. En esta posición, el blanco ya tiene ventajita. Y ahora el negro juega dama C7. Mira el peón de E5 que está guachiro, pero a Dorian no se complica. La pregunta que les dejo es ¿cuánto ustedes se complicarían porque el peón de E5 lo están golpeando? Y va Dorian y juega caballo C4. Interesante movilidad. Pasa por E4 descuidando su peón de E5, pero descuidando entre comillas, ¿no? Una invitación a que el negro se coma el peón de E5. ¿Y qué creen que hace el negro? Juega al fil por peón, por compadre, es en mana. Eso pasa por no ver los videos de Cheturro. Después de caballo E4, interesante. H6 y la posición de enero hay que ofenderla, pero con solidez, compadre. B3, B6, caballo D6, Jacqueline, Rey F8, D4, C por D, caballo por D, Rey G8 y después de dama F3, cuidadín, ¿eh? Cuidadín, Linen, compadre. Caballo F5, caballo 4 por caballo, E por F, caballo E8. Qué buen limiando piecita, compadre, aprovechando la actividad de sus piezas y el blanco está algo mejor. Pero después de caballo E4, el negro se apura, nos juega H6, se tienta con el peón de E5, dice, bueno, peón es peón, me lo como, bueno, llenito, compadre, peón es mala. H6, como vimos, había que jugar. ¿Por qué hora? Dorian no tenía problema. Caballo por alfil, dama por caballo y ahora un golpe que quizá Rubén no esperaba. Le juega D4, buena movida. Toca la dama, abre el juego de su alfil de casilla negra. La dama está detrás apoyando. Y aquí el negro juega C por D4 y empieza a freírse solo por compadre. Después de D4, en una posición ya malita para el negro, que huele a gladiolo. Dama por peón, compadre. Caballo D6, Jacqueline. Y el blanco entrando por la chimenea. Rey D7, dama F3. Amenaza torre D1, así es simple. Sea que juegue dama por caballo o rey por caballo. Pero obviamente el negro no tiene muchas vueltas. Rey por caballo. Se puede jugar torre D1, pero viene E5. Alfil F4. Pum, Jacqueline. Y después de rey D7, simplemente alfil E5 y chao pescado. Se cae la torre de H8. Nada que hacer. Qué bien, ¿eh? Cómo lo trabaja. Pero bueno, el tema es que después de D4, el negro no juega dama por peón. Juega C por D4. Pero ese parece que empieza a condenar más al negro. Sale de la brasa al aceite y vienda, compadre. Porque ahora a Dorian va a demostrar la debilidad de la posición negra. Que son, obviamente, las casillas negras, compadre. Alfil F5 está amenazando ir a F6. Toca la dama, toca la torre. Movida durísima de a Dorian. ¿Y qué hace aquí el negro? Bueno, dama C7 para que no me metan alfil F6. Y ahora alfil F6 no tiene sentido porque puedo defender tranquilamente una posición muy compleja para el negro. Y obviamente aquí el blanco aprovecha. Caballo F6, rey del centro. Entran los chistes. Rey D8. Resulta que después de caballo F6, rey F8 no sigue para nada por alfil H6. Y es mate luna. Uy, 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 que mate. Todo porque el caballo negro está taponeando uno de los escapes que podría tener el rey negro. Pero bueno, el tema que después de caballo F6, jaque, el negro se da cuenta que no puede ir para el lado del flanco rey, compadre. Y juega el rey a D8. Y ahora queda tiro cañón. Dama por peón. Jaqueline. ¿Con qué se tapa? No se puede tapar con dama porque caballo por dama. Y el negro entonces dice, bueno, habrá que aguantar, cerrar el ojito y bueno, necesitaré sacar la torre para que se active, ¿no? Por eso juega alfil de 7. Pero alfil de 7 en realidad no llega a ningún lado. Después de dama por peón jaque, ¿qué es jugar? Si caballo de 5, viene mate en 5. Encuéntrelo. Pero el tema que después de dama por peón, el negro ingenuo se tapa con alfil y dice, uff, menos mal, estoy defendiéndome. Pero hay un pequeño detalle. Caballo por alfil. Me gané la pieza. Y estoy pegando la torre de H8. Uy, 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 uy. De hecho es tan fuerte el golpe. No solamente el golpe la movía. El golpe al ego de Reuben. Que este abandonó. Mejor que se haya para la casa de estudiar los videos de Chetur. El tema que si dama por caballo, dama por torre, dama de 8, torre a de 1, rey C7, dama de 5, Jaqueline. Y la casa negra está hecha a pebre, compadre. ¿Qué quiere que le diga? Gran toquecito de Adorian. ¿Cómo explota la posición de las negras que quedan con su rey en centro? Listo para la foto de gran Adorian. ¿Le gustó la partida? ¿Le gustó la maniobra? Lo manejó sin asco, ¿no? Y resolvió brutalmente para aniquilar a la negra. Gran triunfo de Adorian. Si le gustó la partida, deje sus comentarios, deje su like y le dice el video. Compártelo con su amigo jedrecista. Enseñenlo a su alumno un pino en su plaza academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube para que seamos 100.500.000 luminesios de suscriptores. Y se pueda apoyar en Paypal. Fantástico. Porque así vamos a estar más tiempo con el ajedrez para que usted aprenda más y sea mejor. Y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que está bien. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!